En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del matrimonio cristiano. Ya hicimos varias charlitas. Vamos un poco a sintetizar lo que dijimos. Bien, hemos dicho que el matrimonio cristiano es un santo sacramento que santifica, consagra a Dios la alianza del hombre con la mujer. Es un sacramento que santifica la alianza, el pacto del hombre con la mujer. Y le da las gracias necesarias para llenar sus deberes de esposos y de padres cristianos. Entonces, es una alianza santificada, querida por Dios, bendecida por Dios, protegida por Dios, de un lado. De otro lado, Dios se compromete con los esposos de darles ayudas necesarias. Lo que llamamos gracias del matrimonio, gracias necesarias para llenar sus deberes de esposos y de padres cristianos. No, no es fácil pasar toda su vida con una persona, con otra persona. Y bien, Dios dice, yo te ayunaré a cumplir ese deber. Es decir, tienen hijos, educar cristianamente a sus hijos, a ser buenos ciudadanos y buenos cristianos. Ahora, como unión natural del hombre y de la mujer, el matrimonio existe desde el principio del mundo. Unión natural del hombre y de la mujer, el matrimonio existe desde la creación. Dios mismo lo estableció en el paraíso terrenal cuando bendijo el matrimonio de Adán y Eva, diciéndoles, crezcan y multiplíquense sobre la tierra. Es el Génesis, es el Génesis, sí. Entonces, esta primera bendición, Dios la dio al hombre y a la mujer y nunca la quitó. Por eso hay hijos, sí. Por eso hay hijos. Bien, entonces, primero, la unión natural, esto viene de Dios desde el principio del mundo. Pero como sacramento ha sido instituido por Jesucristo, que elevó el contrato natural a la dignidad de sacramento, dándole la virtud, la fuerza de producir la gracia, la santificación. Entonces, en sí, el matrimonio es natural. Dios hizo hombre y mujer y los programó de tal manera que uno atrae al otro, se unen y producen vida. Eso es natural, ¿de acuerdo? Ahora, Jesucristo, ¿qué hace? Toma ese contrato natural y lo eleva al nivel de santo sacramento, de santo sacramento, dándole la virtud, la fuerza de producir la gracia, la santidad, la protección divina. Entonces, entre los cristianos, el matrimonio es sacramento, además de ser contrato. En virtud de esta institución, el matrimonio entre esposos cristianos, debe ser un sacramento, o si no, no es contrato válido ni verdadero matrimonio. Entre bautizados, el matrimonio debe necesariamente ser santo sacramento y no contrato natural. Si los bautizados se unen, se casan directamente por las leyes civiles y no por el sacramento, por la iglesia, el bien está en estado de pecado. Claro, el matrimonio civil tiene efectos civiles, ok, ok, pero debe ser civil y religioso en mis tiempos. En virtud de esta institución, dijimos, el matrimonio entre esposos cristianos debe ser sacramento, deben casarse por la iglesia, si están solamente unidos, sin ningún contrato ni civil y religioso, o están solamente casados por el civil, bien, esto, frente a Dios, no es un verdo sacramento, un verdo matrimonio, porque no tiene esa bendición. Bien, el matrimonio, dice el Papa Pío IX, no es una cualidad accidental añadida al contrato, sino la esencia misma del contrato, fuera del cual no existe más que un puro concubinato. Entonces, para los cristianos, unirse sin bendición de Dios es un puro concubinato. Es pecado de fornicación y de escándalo. El contrato puramente natural no existe más que para los no cristianos, para aquellos que no han recibido el bautismo. Entonces, los no cristianos, ok, ellos tienen matrimonio natural, porque no son bautizados, ok, pero los bautizados tienen que pasar por el matrimonio. Ahora, hablemos un poco del matrimonio civil. Para los cristianos, el matrimonio civil no es más que una simple formalidad legal que asegura a los esposos los privilegios establecidos por las leyes civiles. El matrimonio civil tiene efectos civiles para los cristianos. Sin el matrimonio religioso, el matrimonio civil para los bautizados es un vergonzoso concubinato, unión libre de fornicación, nada más. Entonces, todo católico, todo bautizado debe tener matrimonio civil, matrimonio religioso para que sea completo. Los dos conyugues unidos por matrimonio civil están en unión libre. Y bien, los dos conyugues, en este caso, de matrimonio civil, unión libre, viven habitualmente en pecado mortal, viven en pecado mortal, son indignos de los sacramentos, no pueden confesarse ni comulgar, sus hijos ante la iglesia son ilegítimos. El que muere en estado de pecado queda privado de aceptación eclesiástica. El mismo se puso fuera. Y a la verdad, es de fe que el matrimonio es un sacramento impuesto a los cristianos por Jesucristo. Ahora bien, los sacramentos no son de la competencia de la autoridad civil. Jesucristo no ha elegido a los empleados del estado para congerir los sacramentos, sino a los sacerdotes. Un hombre sabio decía que en todos los tiempos, en todos los lugares, la religión ha intervenido siempre en el matrimonio. Y la autoridad civil, que es el mayor atentado del poder público contra el poder religioso. ¿Cuál es ahora la materia forma del matrimonio? La materia del sacramento del matrimonio consiste en la mutua entrega de sí mismo que los dos esposos hacen el uno al otro. La esposa se entrega a su esposo y el esposo a su esposa. Este mutuo consentimiento debe ser formalmente expresado ante el sacerdote, el párroco o el sacerdote delegado por el párroco y dos testigos. Entonces, para que sean casados como Dios manda, deben casarse en la iglesia frente al sacerdote y dos testigos, que llaman padrinos, dos testigos. La señal del matrimonio representa la unión indisoluble de Jesucristo con su iglesia. Y esa es la razón por la cual San Pablo dijo, este sacramento es grande en Jesucristo y en la iglesia. Deduce de ahí que el apóstol, deduce de ahí el apóstol que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos como la iglesia está sujeta a Jesucristo. Y que los maridos deben amar a sus esposas como Jesucristo ama a la iglesia. Efesios 5, 22, 25. Entonces, en la familia hay dos cosas. Hay la cabeza y hay el corazón. Cabeza y corazón. Si me falta el corazón, ¿qué pasa conmigo? Muero. Si me falta la cabeza, muero. Hay un orden. Cabeza sin corazón, muerte. Corazón sin cabeza, muerte. Entonces, en la familia, el esposo, el padre, representa la cabeza, la madre, el corazón. Y de hecho, la madre es mucho más dulce, más amable que el padre. Cuando un hijo hace una tontera, que dice, mami, por favor, me diga papi, etc. Entonces, la esposa representa a la iglesia, el esposo a Cristo. La esposa es el corazón de la familia, el esposo es la cabeza de la familia. Y cuando decimos que la esposa obedece al esposo, entendamos bien, hace falta siempre que alguien tenga la última palabra, ¿no? Pero se consultan, analizan y llegan a la conclusión. Ahora hay mujeres más inteligentes que la esposa. Entonces, lo ayuda, lo aconseja, lo guía y funciona. Y hay esposos más inteligentes que la esposa. Hay las dos cosas. Entonces, deben ayudarse mutuamente. Los ministros de este sacramento son los contrayentes. El sacerdote es el testigo indispensable del contrato delegado por la iglesia para bendecir la unión de los esposos contraída ante Dios y ante los hombres. Entonces, los ministros del sacramento son los esposos. El sacerdote es el testigo indispensable de la iglesia para bendecir esta unión e implorar la bendición de Dios sobre ellos. El sujeto del matrimonio es toda persona humana bautizada libre de impedimento. Entonces, ¿quién puede casarse? Todo cristiano bautizado, adulto, libre de impedimento. Que no se haya casado con otra persona, ¿no? Ahora, condiciones requeridas, condiciones requeridas para el matrimonio. Bien, esto lo veremos en la charla siguiente. Bien, esto lo veremos en la charla siguiente.